¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le hagas perder tiempo, dice! ¡No le hagas perder tiempo, dice! ¡Y está lesionado! ¡Imagínate si me hubiera lesionado! ¿Para qué? Solo quiero decir algo, seré breve. No me hagan perder tiempo, ¿ya? ¡No le hagas perder tiempo, dice! ¡No le hagas perder tiempo, dice!